¡Suscríbete! 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 ¡Fly al Prado Central! Ya la está esperando Liberato ¡Suscríbete! Ya la está esperando Díaz y hace la jugada para terminar la entrada ¡Suscríbete! 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 Andro al tercero y esponchado Brito. Tiene que tirar a primera. Fuerte la línea entre el left center field. La bola pica. Entre el tercero y short. Buena jugada de Chesney Young. El disparo primera. Out en primera por la vía. 5-3. Strike and out el tercero y esponchado. El batazo de flag que está buscando Young. También Castillo. Es Iván. Línea fuerte de Jeter al prado central. Línea al prado central. Línea de Liberato hacia adelante. Y la jugada. Línea a las grandes. Se quedó ahí. Línea a Chesney Young. El tiro rápido a primera. Y la levantó en el final. Bajito el picheo a la cuarta mala. Y Liberato va a primera por transferencia. Suaytín. Andro al tercero y esponchado. Lo ponchó y lo pintó con la mejor pintura. El machucón lento. Castillo debe tirar a primera. Y se produce al lado por la vía. 63. Fuerte el batazo. Filea a Willy Castro. Por la vía. 4-3. Para terminar la entrada. Línea suave de Jeter al prado central. Línea fuerte de Jeter al prado central. Sencillo para el Yankee. De frente a Chesney Young. Strike tirando al tercero y esponchado. Línea fuerte de Jeter para left field. Allá va Jimmy. Rumba tercera. Reyes a segunda. Así que hay doble en el batazo para Robélis Reyes. Fuerte el batazo de Jeter al prado derecho. Ya notó una. Cortó Guerrero. Detienen a Reyes en tercera. El batazo de Jeter para el prado derecho. Viene para la goma en el final. Viene el disparo de Guerrero al corredor. Y se barrió quieto. Su play al prado izquierdo. Ya la está esperando Junior Lake. Para terminar el partido de pelota. Victoria. Para el conjunto de las estrellas. 7-4. 7-4. Viene para la goma en el final.